Como si se tratara de una inocentada, nuevamente los delincuentes le hicieron de las suyas quienes ingresaron a la sede de Manuela Beltrán del Colegio Camilo Torres. Según el coordinador de la institución educativa Rubén Sepúlveda, la sorpresa se la llevó cuando ingresó a la escuela e encontró que los amigos de lo ajeno forzaron todas las puertas y saquearon todo lo que encontraron a su paso. Se llevaron un computador, la impresora y otros elementos tecnológicos, desmantelaron los aires acondicionados. Según el directivo, este robo ha sido continuo, por lo que no es la primera vez que la institución es víctima de los ladrones. Este robo ha sido continuo y sistemático durante el periodo de vacaciones, además sin vigilancia. La escuela quedó desmantelada y sin ayudas educativas y sin aires. Pidió mayor control y compromiso por parte de las autoridades competentes e hizo un llamado a la comunidad para que dé información y poder dar con el paradero de los responsables.